Ah, aquí voy. Vale, señor. Van a salir hacia la televisión de los motos antiguos. Como lo hiciste, hace rato que llegaron un pecado de la llanta. De la pinta de paisa, ¿verdad? De la llanta. Ché. De la llanta, como lo hiciste. De la llanta, como lo hiciste. De la llanta, como lo hiciste. Gracias por ver el video.